Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de BTV Noticias en Meridiano, hoy lunes ya 29 de abril del año 2019. Una semana que ha comenzado de manera brutal y atípica porque las manifestaciones han comenzado desde horas muy tempranas en diferentes sectores del país. En este momento iniciamos un contacto en vivo con nuestro compañero Luis Durón, que se encuentra en el centro de la capital de Honduras para darnos a conocer lo que está pasando precisamente porque tenemos entendido que ha agarrado fuego el edificio de la alcaldía. Luis Durón, vamos con usted, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Efer, como usted bien lo manifiesta y ven las imágenes, pues la alcaldía municipal, la sede aquí en el centro de la ciudad, pues ha tomado fuego. Como pueden observar, el humo que sale del interior ya del edificio, pues esto pues es porque ya ha tomado fuego el interior. Como ven ustedes, también están sacando algunos jóvenes pues las cosas que hay ahí para poder quemarlas aquí frente al edificio municipal de aquí del centro de la capital. Como pueden observar ustedes, esto es lo que está pasando aquí en el centro de la capital, donde pues esta protesta ya pues ha superado los límites. Y como ven ustedes, el humo que sale del interior del edificio municipal, pues ya está en llamas el interior de este municipio. Por lo que sí, podría convertirse en tragedia si los bomberos no vienen a tiempo para poder sofocar las llamas de este edificio porque podrían agarrar fuego de más estructuras que están alrededor de este edificio municipal. Como ven ustedes, escritorios, madera, muebles, sillas están pues siendo quemadas aquí en este sector frente al edificio de la comuna capitalina a un costado de la iglesia catedral. Esto es lo que pueden ver ustedes, como lo que está pasando aquí, donde pues está esta protesta al rojo vivo aquí en el sector de la capital. Que pues sin duda pues como ha manifestado pues estas protestas están aquí bastante fuerte en el centro de la ciudad. Hay que tener mucho cuidado aquí también con los cables, Isaac, porque el fuego puede alcanzar estos cables de tendido eléctrico y reventarse y ocasionar pues una desgracia. Como ven ustedes, aquí están aglomerados todos los jóvenes en este sector donde están pues luchando nuevamente con la Policía Nacional en esta esquina de donde está Chinda Díaz. Como es conocido el negocio de Chinda Díaz, aquí están pues los jóvenes peleando nuevamente con la policía que se encuentran en las cercanías del otro sector del Parque Las Mercedes. Como ven ustedes, esto es lo que está pasando aquí, amigos televidentes y Efer, que la problemática de esta protesta y mientras tanto pues continúa quemándose el edificio de la Alcaldía Municipal. Tenderte que esto está bastante fuerte en este sector y hace unos instantes también en la emisión del Estelar le vamos a llevar a ustedes como una joven que trabaja en un restaurante de comida. La policía pues estaba totalmente afectada por el gas que pues tuvieron que darle renovación para poder que ella pues regresara porque estaba totalmente impactada por el gas lagrimógeno. Y la persona manifiesta que la policía se excede en el uso del gas porque aquí son nubes, nubes, nubes de gas lagrimógeno que se dan. Como ven ustedes las imágenes aquí se está dando esta batalla campal en este sector de la capital. Realmente como ven ustedes la policía pues lanzando gas lagrimógeno y pues los jóvenes pues respondiendo con piedra. Las nubes de gas como ven ustedes se esparcen por toda la capital. La mayor parte de los negocios están totalmente cerradas en este sector porque la gente no aguanta lo que es ese gas pues ya porque es demasiado fuerte. Como ven ustedes, Isaac, si podemos mantenernos aquí la Alcaldía porque como ven ustedes pues continúa quemándose el edificio municipal. Venga, Isaac, por este lado porque ya está comenzando la policía ya a repeler, ya se están agrupando para poder combatir a los jóvenes. Como ven ustedes la lluvia de gas lagrimógeno y piedra que se está dando en este sector entre policías y jóvenes. Vienen los bomberos, ya vienen para este sector y así poder apagar el fuego que está consumiendo el inmueble de la comuna capitalina. Como ven ustedes, las imágenes pueden observar ustedes esta batalla campal. Hay que tener cuidado, Isaac, porque realmente esto está bastante fuerte, este gas y pues no andamos, bueno, no andamos máscaras. Y aquí esto es muy difícil porque cuando nos agarra este gas lamentablemente no podemos hacer nada. Aquí pues bastante preocupante toda esta situación que está dando aquí. Como ven ustedes, como caen los perdigones de gas lagrimógeno y pues los jóvenes se las tiran nuevamente a la policía. Aquí vamos a tratar de, bueno, de tratar de estar aquí. Como ven ustedes se están agrupando en el sector de la Biblioteca Nacional. Ya están bastante jóvenes también, están allá reagrupándose para poder seguirse enfrentando con los elementos de la Policía Nacional. Tratemos de llegar a la comuna, Isaac, para ver. Ya miramos un camión del cuerpo de bomberos. Vienen a la policía, ya vienen por este sector y están arrinconando a los manifestantes. Están llegando por el lado del parque central y también por este lado del parque de las Mercedes. Están pues tratando de repeler a los jóvenes. También van, bueno, como pueden observar aquí las imágenes, aquí por todos lados hay piedras y gas lagrimógeno. Esto es lo que está pasando, como pueden observar ustedes en este lunes, pues de protesta que se ha dado en la capital. Algunos dirigentes obreros que tuvimos la oportunidad de este lado, por este lado. Véngase, véngase, Isaac. Véngase, véngase, véngase. Unos dirigentes populares manifestaban que esta problemática se daba porque las autoridades no consensuaban las leyes antes de aprobarlas. Esto pues, como ven ustedes, está la degeneración. Véngase, véngase, Isaac. No hay que exponerse porque los policías están llegando por todos lados de este sector. Como pueden observar, y los policías tiran piedras también, los policías tiran las piedras y bastante gas lagrimógeno en este sector. Como pueden observar ustedes, pues ya está inundado totalmente y pues ya se han dispersado para el otro sector del centro de la ciudad. Los jóvenes, porque la policía ha salido por todos estos sectores de la catedral y el sector de aquí de la Biblioteca Nacional, pues como ven ustedes, ha totalmente quedado despejado. Y los antimotines ya están tomando el control de este sector. Por este lado, como ven ustedes, del parque La Merced, están los policías y vienen por este sector. Véngase, Isaac, porque van a tener piedras por este lado. Véngase, para este sector, como ven ustedes, aquí en esta esquina ya se va a haber enfrentamiento. Como pueden observar, entre ellos mismos, entre ellos mismos están gaseando los policías. Y después, la patea. Como ven ustedes, esto pues, como es el abuso con el gas lagrimógeno por parte de la Policía Nacional, que entre ellos mismos se gasean. Ustedes acaban de observar, como entre ellos mismos se empezaron a gasear. Y aquí hay que tener cuidado, porque aquí están tirando piedras. Aquí, Isaac, aquí, pongámonos en este sector aquí, porque hay jóvenes que están del lado del parque central y están hablando hacia pedrada con la policía. Ven ustedes, estas imágenes son las que están viendo ustedes totalmente en vivo, en este sector del centro de la capital, entre el enfrentamiento de jóvenes y policías. Mientras tanto, el edificio municipal sigue ardiendo por dentro y los bomberos no han llegado a este sector. Me imagino que debido a las protestas no pueden pasar, porque la situación está bastante dura en este sector y no pueden pasar los carros de bomberos. Vamos a tratar de mover Mojiza para el centro de la capital, para evitar de estar en medio del fuego cruzado entre policías y los jóvenes estudiantes que están en este sector. Como ven ustedes, aquí están, como ven ustedes, allá, Isaac, veamos ahí como la policía pues está atacando. Bueno, es mejor aquí tratar de ir a meternos donde estábamos, porque si no aquí la lluvia de piedras nos va a caer en este sector, porque está totalmente lloviendo piedras, literalmente así como ustedes lo escuchan, lloviendo piedras en este sector. Y aquí pues los policías con el gas lagrimógeno, como ven ustedes, aquí ahí van tratando de capturar a los jóvenes. Mientras tanto pues aquí está este enfrentamiento, bueno, como ven ustedes, ahí van, ya los jóvenes se retiran hacia lo que es la plaza central. Pero aquí está totalmente el problema bastante fuerte en este sector con el gas. Pueden observar ustedes las imágenes de nuestro compañero Isaac, el enfrentamiento. Y los jóvenes pues que sacaron lo que son cosas de la alcaldía, estamos viendo que son, que eran muebles, sillas y también algún material combustible como madera que estaba dentro de la alcaldía, lo han sacado para poder quemarlo. Y el interior pues sigue tomándose fuego. Sería, bueno, como ven ustedes ahí, continúa saliendo humo del edificio municipal. Mientras tanto, las nubes de gas lagrimógeno y también de producto de la quema, como ven ustedes, están totalmente tapando lo que es el centro de la capital. Continúa el enfrentamiento, aquí la policía sigue detrás de los jóvenes para poder capturarlos. Como ven, tal vez al otro lado Isaac, para el otro lado ya, también en lo que es la parte de la Biblioteca Nacional, también ya se ha recuperado. Y ya está la nube de gas lagrimógeno que está en este sector que ya se viene y que pues realmente está bastante fuerte. Esto es lo que está pasando, Efer, como ven ustedes y amigos televidentes, aquí en el centro de la capital donde se está dando esta batalla entre estudiantes y policías. También nos podemos mover, Efer, porque realmente estoy aquí para que el salva, ya está afectando lo que es. Bastante fuerte este humo. Tal vez si nos quedamos con las imágenes, Efer. Venga, Efer. Bien, bien, gracias. Gracias a nuestro compañero Luis Durón. Sabemos que está completamente afectado por las bombas lacrimógenas que estamos viendo en imágenes en este momento en vivo. Más las televidentes, a su lado izquierdo de su pantalla, completamente en vivo con nuestro compañero Luis Durón, frente al edificio precisamente que rige la alcaldía para mantener alguna documentación. Recordamos que el año pasado, el primero de mayo, este mismo edificio también fue incendiado. A su lado derecho de las pantallas, usted está viendo también lo que está pasando en vivo en este momento en el parque central, precisamente en la concha acústica. Ya vemos que los manifestantes se están moviendo y vemos también que hay una persona que ha sido completamente lastimada y que ha sido afectada por los gases lacrimógenos. Nuestro compañero Pablo Martínez se encuentra en ese sector para que nos dé más detalles en lo que nuestro compañero Luis Durón se repone. Siempre tomando, por favor, compañero, las medidas de precaución necesarias, porque lo más importante, por supuesto, es la vida de cada uno de ustedes. Pablo, vamos con usted. Así es. Bueno, buenas compañeros. Y mi compañero Carlos me ayuda con las cámaras. Esto es un completo desastre, compañeros, en estudio, televidentes y a todos, por supuesto. Una mujer, imágenes muy fuertes, una mujer se ha desmayado, ha perdido el conocimiento a causa de este... ...desmayada con su conocimiento perdido. Y es que también nosotros estamos totalmente afectados, compañeros. El uso del gas lacrimógeno este día ha sido grande, muy fuerte. Es un gas que, sin duda alguna, pues está más fuerte que en otras ocasiones. El centro de la capital ha quedado desértico. No se observa absolutamente nadie en ese sector. ¿Por qué? Porque han lanzado una fuerte cantidad de gas, piedras, palos, que sin duda alguna, pues la gente tuvo que retroceder, los estudiantes, los maestros, los mismos médicos tuvieron que retroceder ante este embate que han realizado los efectivos policiales contra la población, habiendo dañado a muchas personas. Ya lo aseguraba y lo informaba mi compañero Luis Durón desde otro sector. La alcaldía, lastimosamente, pues estaba tomando fuego. Y pues en ese sector se encontraban ellos informando todo lo que sucedía. Sin embargo, yo ya estoy ubicado en otro sector, en otra avenida, aún más o menos una cuadra cerca de la Plaza Central Francisco Morazán. Y observen la cantidad de personas que están aquí. Esta multitud de personas salió corriendo, huyó de tanto gas que fue lanzado por parte de los policías y que, por supuesto, lastimó a muchas personas. Vemos gente afectada, gente en el suelo, gente desmayada en este momento. Y pues eso es lo que nosotros estamos tratando de informarles. El uso excesivo de la fuerza y de la violencia que, sin duda alguna, pues no es justificable. La manifestación comenzó pacífica. Las consignas, los estudiantes salieron desde la máxima casa de estudios y fueron recogiendo otras personas que se sumaron a esta movilización. Sin embargo, al llegar aquí al centro de la capital, el ambiente fue totalmente distinto. Se tornó hostil. Empezaron la represión, empezaron a reprimir, empezaron a tirar piedras, palos. Y, por supuesto, los estudiantes y los jóvenes, la población en general respondió con más piedras, con más palos. Lanzaban bombas, se las devolvían entre ellos. Esto es lo que acontece, compañero. Vamos a tratar de acercarnos con mi compañero Carlos a otro sector para que puedan observar cómo ha quedado el centro si es que podemos tener acceso de igual manera porque los policías están muy hostiles, compañeros, en estudio. Los policías están muy hostiles. No respetan incluso que seamos parte de la prensa. Incluso a la prensa le están lanzando bombas a donde ellos están ubicados. Y, pues, nosotros solo estamos realizando nuestra labor. Sin embargo, los policías, pues, están hostiles, muy hostiles. Y no dejan que uno incluso realice la cobertura periodística. De esto, pues, los jóvenes están todavía en este momento tratando de avanzar. Vamos a ver si mi compañero Carlos me ayuda para poder acercarnos más al epicentro donde están. Ya se está tratando de despejar la zona para que podamos tener un amplio panorama de lo que sucedió hace algunos minutos en el centro de la capital. Vamos a acercarnos levemente. Sin embargo, al fondo, pues, se observan efectivos policiales. Mi compañero, las imágenes de mi compañero Carlos Celaya, pues, se las está llevando a través de las pantallas de BTV Noticias. Todo lo que está aconteciendo en esta jornada de manifestaciones. Ya se había asegurado, compañeros, en estudio, que los estudiantes, los maestros y también, de igual manera, el sector salud iba a estarse movilizando a tempranas horas de este día. Tenían una agenda bastante, pues, concurrida. Y se logró ver que ellos tomaron fuerza, mucha fuerza. Sin embargo, al llegar a este sector todo fue completamente distinto. Ellos, hay un ciudadano que está mostrando el tipo de bombas que están lanzando y que son las con las que están disuadiendo y dispersando a las personas que están movilizándose en el sector del centro de la capital. Hay unos policías en ese sector que están completamente, pues, esperando a que los estudiantes se acerquen. Hay defensores de los derechos humanos, compañeros, que, pues, de igual manera les toca retroceder ante este embate de los policías. Ya se apoderaron, cabe destacar, ya se apoderaron los policías del centro de la capital. Hace algunos minutos había miles de ciudadanos ahí, había miles de pobladores. Y ahora lo que se observa es una presencia de policías que, mediante el uso de bombas, pues, lograron dispersar a esta masa de personas y de pobladores que se encontraban en ese sector, pues, de igual manera en el enfrentamiento. Miren las imágenes, se está esperando que vuelvan a reprimir. Se acercan, se acercan los policías. Y, pues, en breves minutos, en breves segundos, está aquí. Ya tienen unas cuantas bombas de este sector. Vamos a continuar en este sector, compañeros, informando sobre lo que está aconteciendo. Mientras tanto, nuestro compañero Luis Durón se encuentra dentro de la alcaldía que salió afectada en esta jornada de protestas. Nosotros vamos con Luis. Así es, gracias, gracias, Pablo. Aquí estamos dentro del edificio de la comuna capitalina. Como ven ustedes, que se está quemando aquí estas puertas. Aquí donde está el cabildo, donde realizaban las bodas anteriormente y donde oficializaban también lo que son las reuniones del cabildo abierto. Están tomando fuego las puertas, como pueden observar. Aquí con las imágenes de nuestro compañero, Isaac Alcerro, las puertas como arden. En el interior también hay puertas que se están siendo consumidas. Lo que es este, pues, toda esta madera que, como es de caoba, en el que estaba forrado el edificio municipal, como ven ustedes, está totalmente llama. Aquí adentro también las mesas. Si puede venirse para este lado, Isaac, para que pueda, pues, hacer el video de cómo por dentro, pues, está tomando fuego todo lo que son las mesas y las bancas que estaban dentro del edificio municipal aquí en el centro de la capital, cómo está ardiendo. Y, pues, aquí, pues, peligroso porque esto se puede expandir a otros edificios de este sector. Pero, por mientras, es este salón, el salón municipal donde se van a cabo las reuniones, es donde, pues, está totalmente en llamas. Entonces, como pueden observar, pues, difícilmente podemos entrar porque una de las puertas está cerrada y adentro está bastante, bueno, está ardiendo en llamas todo lo que es la madera de este sector. Como pueden observar ustedes, esto es lo que está pasando. Los bomberos no han llegado a este sector y si no logran llegar a tiempo, pues, sin duda que totalmente el edificio va a ser consumido por las llamas. Como observan ustedes, en este sector, exacto, tal vez, puede hacer una toma hacia adentro para que se pueda observar cómo en el interior del edificio está totalmente en llamas en este cabildo. Pues, lamentablemente, esto, pues, lo que está pasando, como ven ustedes, bueno, qué podemos decir ante estas protestas, donde, pues, realmente esto se ha salido ya de juicio, donde los jóvenes, pues, como ven ustedes, han llegado, han llegado aquí a quemar este edificio. Esto, vamos con usted, Pablo, en otro sector de aquí del centro de la ciudad, donde, pues, va a informar sobre lo que está pasando en este, pues, todo este enfrentamiento entre jóvenes y policía. Vamos, Pablo, con usted. Así es, Durón, muchas gracias nuevamente a todos los televidentes. Esto que ven en imágenes es una completamente nube de humo que ha formado una barrera, básicamente, en esta avenida cercana al centro de la capital. Las personas están totalmente enardecidas y, pues, ya escuchan las cocinas que ellos lanzan y que ellos expresan en contra, pues, de las, una de las acciones que han tomado algunos legisladores en el hemiciclo legislativo con la aprobación de los decretos. Al fondo se observa una inmensa represión. Hace algunos minutos había unos dos o tres efectivos policiales que solo se acercaron para lanzar bombas y luego retrocedieron. Esto con el objetivo de continuar dispersando a las personas y poder disuadir esta masiva movilización que se comenzó a tempranas horas de este día. Vamos a tratar de movilizarnos con nuestro compañero Carlos. Vamos a ver si nos vamos a otra avenida para ver si podemos tener un amplio panorama de lo que sucedió en la Plaza Central. Como pueden ver, pues, hay ciudadanos que están siendo afectados, que fueron afectados por el gas lacrimógeno. Pues, algunos ciudadanos que, incluso la prensa, nos ayudan con vinagre, nos ayudan con agua, con algo que nosotros podamos ocupar debido a que, pues, la cobertura ha sido muy fuerte, debido a que el gas también nos ha afectado de una inmensa manera. Los ciudadanos, algunas personas, pues, se desmayaron, perdieron el conocimiento debido a que, pues, el efecto del gas, algunos reaccionan de manera alérgica y eso provoca que, pues, tengan algunas complicaciones respiratorias. Por lo que pudieron ver en imágenes, había personas, incluso que habían perdido el conocimiento, lo cual es, sin duda alguna, lamentable en vista de que no puede continuar esta situación con los ciudadanos siendo cada vez las víctimas de estas protestas. Al fondo y de imágenes, se observa un efectivo policial que está lanzando bombas nuevamente aquí a los manifestantes y es que cabe destacar que por cada avenida que transcurrimos, por cada calle que pasamos, hay cientos de personas, por cada esquina hay cientos de personas también, hay una multitud de personas que ya está digregada, está, de alguna manera u otra, está dispersada, pero que aún así mantiene sus bases fuertes y sólidas en algunos lugares donde hacen resistencia, hacen completa resistencia. Y observen, compañeros, ahí viene la población corriendo del contingente militar y policial que se encuentra al fondo de nuestra capital. Vamos a tratar de acercarnos para tratar de llevar un poco más los detalles acerca del humo, pero, sin embargo, ya viene, se acerca. El humo es un poco complicado poder transmitir de una manera fluida debido a las afectaciones que provoca este humo, pero ya pueden ver, la gente corre despavorida ante el uso de las piedras y del gas, que pues es lamentable ver cómo se suscita esto y pueden ver, la gente está retirándose, estamos a la altura del parque Valle, compañeros. Desde el sector que les informaba nuestro compañero Durón, ya se pudo constatar que la alcaldía municipal sufrió algunos daños, sin embargo, ahora, en este sector del parque Valle, donde estamos ubicados nosotros, la gente se está empezando a retirar, yendo rumbo al Guanacaste o algunos otros sectores, debido a que ya es casi imposible poder retornar al centro de la capital porque ha sido sitiado, ha sido sitiado por policías antimotines, que si encuentran algún manifestante solo o algo así, pues podría ser capturada esta persona. Entonces, por eso la ciudadanía ha decidido retirarse del centro de la capital y ir tomando algunas rutas alternas, algunas rutas periféricas, para evitar, pues, encontrarse de frente con los policías y ser víctimas de alguna arbitrariedad hasta cierto punto. Vemos, compañeros, que la ciudadanía ya está regresando, está replegándose para, posteriormente, según algunos dirigentes, no se retirarán de este lugar. Ellos, pese a esta represión, continuarán mucho más tiempo. Nos han asegurado algunos voceros, algunos presidentes de sindicatos, algunas personas que han estado aquí de las partes gremiales, nos han dicho que la lucha continúa, que la lucha continúa, pero que por el momento, y como lo han visto y como lo observan en imágenes, no pueden regresar al centro de la capital. Por el momento es imposible hacerlo, debido a la fuerte presencia de policías y también el excesivo uso de gas que se está tornando en este sector de nuestra capital, compañeros. Esto es lo que acontece aquí, cerca, o hay mediaciones del Parque Valle. Esta es la represión que se ha vivido y pues nosotros, efectivamente, como se los hemos mostrado, estamos totalmente afectados por el gas. Nosotros continuaremos apostados en múltiples sectores para llevarles eso, para llevarles los detalles de esa represión que se puede vivir y que se está viviendo aquí en el centro de la capital, en donde gente corre para todos los lados, absolutamente para todos los lados, huyendo del gas. Esto es lo que le podemos informar hasta esta hora de la tarde, compañeros. Nos mantendremos aquí y nos ubicaremos incluso en otros sectores para poder llevarles más detalles de esta jornada de manifestaciones y que la represión continúa y continuará durante mucho más tiempo mientras los manifestantes estén en el centro de la capital. Yo retorno con ustedes si no tienen alguna otra consulta. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pablo Martínez, también a Luis Durón, que se encuentra en el centro de la capital, junto también a nuestros compañeros camarógrafos Isaac Alcerro y Carlos Zelaya. Por favor, compañeros, tomar las precauciones, ser cuidadosos al momento de estar en medio del fuego cruzado, porque obviamente, tanto los manifestantes como la policía toman acciones de manifestarse de manera violenta, en algunos casos, lanzando piedras, bombas, lacrimos, áginas y por supuesto no queremos que ninguno de ustedes salgan lastimado. Tomar las precauciones en ese sentido. Muchísimas gracias por esta amplia información que nos han dado nuestros compañeros Luis Durón y Pablo Martínez desde los diferentes puntos del centro de Tegucigalpa, en donde la manifestación que comenzó de manera pacífica en mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Marazán terminó en una batalla campal una vez más, esto en el centro de Tegucigalpa. Por favor, nosotros tenemos que irnos a una primera pausa comercial y no nos cambie que ya regresamos con más información y también, por supuesto, abriremos nuestras líneas telefónicas para que usted pueda opinar en torno a lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más. Continuamos con más información aquí en BTV Noticias en Meridiano en este lunes, inicio de semana en donde el pueblo hondureño ha salido a las calles en diferentes partes del país a manifestarse en contra de los decretos de reestructuración y transformación del sistema educativo y de salud en el país. Hoy en horas muy tempranas los maestros y médicos así como estudiantes de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras salieron a las calles de manera pacífica a manifestarse para luego terminar su manifestación en el centro pero, como era de esperarse la misma manifestación terminó en una batalla campal entre policías y los mismos manifestantes entre piedras y bombas lacrimógenas las personas que se encontraban en este sector pues continúan en este punto y nuestros compañeros Pablo Martínez y Luis Durón se encuentran en vivo en este momento como usted puede ver en nuestras imágenes nuestro compañero Luis Durón a su lado izquierdo de la pantalla y nuestro compañero Pablo Martínez a su lado derecho están siempre en esta transmisión especial que estamos haciendo en este momento vamos con Luis Durón para que nos diga porque vemos que ya hay Luis Durón una tanqueta del cuerpo de bomberos que estarían apagando el incendio que se produjo en el edificio de la alcaldía municipal a la par del edificio del centro precisamente en donde prendió fuego en horas más tempranas Luis con usted así es como usted lo manifiesta ya el cuerpo de bomberos ha llegado para poder sofocar las llamas del salón municipal como pueden observar ustedes ya anteriormente la policía y algunos ciudadanos cercanos a negocios habían pasado con extintores para poder sofocar las llamas y así no avanzara vamos a tratar de entrar nuevamente para ver el trabajo del cuerpo de bomberos donde pues ya está apagando lo que es el fuego de este edificio municipal pues que ha sido más que todo el cabildo municipal había sido pues ya estaba en llamas como observaron ustedes en el anterior contacto que hicimos con nuestro compañero Isaac que totalmente las puertas y los muebles que estaban dentro del cabildo estaban ya totalmente ardiendo pero ya han llegado los bomberos para poder apagar lo que es el fuego y algunos ya el personal ya había estado con extintores tratando de sofocar las llamas pero pues ya se conmueve usted a la labor del cuerpo de bomberos aquí ya apagando el las llamas ya se había extendido a otras sectores de aquí del cabildo donde han abierto porque realmente eran bueno perdimos la comunicación con nuestro compañero Durón en donde en este momento estábamos observando que el cuerpo de bomberos estaba haciendo bien ya por supuesto llegar hasta el edificio de la alcaldía municipal en el centro a la par del reconocido edificio midense Soto aquí en la capital de Honduras de igual manera nuestro compañero Pablo Martínez se encuentra en otro sector en donde también ha habido pues revuela por parte de los agentes policiales así como también de los manifestantes y por supuesto queremos conocer exactamente cómo se maneja actualmente Pablo el ambiente porque vemos que y esperamos la verdad esperamos que las cosas ya estén un poco más calmadas porque lo que menos se pretende con este tipo de movilizaciones es precisamente que haya pérdidas o daños a la propiedad privada y por supuesto que resulten personas lesionadas Pablo vamos con usted una vez más gracias Céfero a la 1 y 32 en minutos estamos completamente en vivo y estamos en la avenida Cervantes a mi espalda múltiples policías no solo antimotines sino también policías de la municipalidad y algunos otros también personas que apoyan la corporación que son los que están en la plaza liquidámbara y en el paseo liquidámbara aquí de la capital en este sector cabe destacar que no hay un enfrentamiento como tal a unas dos cuadras está la tanqueta haciendo esa acción que ven ustedes vamos a tratar de acercarnos con Brian porque ya la tanqueta y los efectivos antimotines están haciendo su trabajo han derrumbado podría decirse una barrera que habían hecho los manifestantes con algunas láminas que habían encontrado y algunos puestos que son de materia de metal o de alucín entonces la policía pues ha derribado esa barrera que tenían los manifestantes en este sector con esa tanqueta que pueden observar en imágenes y se están acercando hacia los manifestantes y compañeros en estudio como pueden ver ellos están avanzando para hacer justamente lo que les estábamos ampliando hace algunos minutos tratar de dispersar a esta masa de personas que acudió a este lugar ya en este sector ya en este sector no se observa la presencia de manifestantes sino a unas dos cuadras más adelante estamos atrás de la barrera policial que se ha generado por la tanqueta antimotines y de igual manera por algunos cuantos efectivos policiales hay algunos compañeros también de otros medios que se encuentran afectados completamente por el uso del gas aún así en este sector donde estamos el gas se sigue sintiendo la esencia del gas se sigue viendo y ellos observen están retirando los escombros y la barrera que dejaron los manifestantes que se encuentran a unas dos cuadras metros más adelante donde nosotros estamos ubicados vamos a tratar de acercarnos claro por supuesto con mucho cuidado con mucha cautela para pues evitar ser víctimas pues esperemos no sea así de alguna especie de golpe el uso del gas de igual manera nos afecta pero vamos a tratar de acercarnos un poco más para poder llevar los detalles específicos que es lo que está pasando aquí en el centro de la capital con esta pues increíble represión que se dio hace algunos minutos y que continúa dándose en este sector de la capital esto es esta es la tanqueta compañeros ya en este sector solo están a la espera los efectivos policiales para seguir dispersando a la población para seguir dispersando a los manifestantes por el momento no están lanzando bombas están esperando a que se acerquen los manifestantes aquí pueden ver en imágenes la tanqueta que es lo con la que han derribado la barrera de láminas que los manifestantes tenían en este sector están desérticas las calles a excepción de los policías militares y policías antimotines y de igual manera a excepción de nosotros los medios que podemos transitar por este sector siempre con mucho cuidado y con mucha cautela en imágenes se observa allá están los manifestantes hacia alrededor de una cuadra y media están y continúan lanzando piedras palos en protesta obviamente y como respuesta a lo que se ha estado dando pero nosotros estaremos a la expectativa de que es lo que puede suceder aquí en este sector la tanqueta los policías antimotines y al fondo los manifestantes esto continuará compañeros porque ellos nos han asegurado que no se van a ir del centro por mucha represión que exista por mucho gas ellos nos han dicho que no están dispuestos a moverse del centro para que no sea ratificada estos decretos que fueron aprobados la semana anterior nosotros continuaremos apostados en este y en otros sectores de la capital para poder llevarle más detalles acerca de esta jornada de protestas que se dio por parte de múltiples sectores este día si no tienen una o otra consulta yo retorno con ustedes a los estudios principales de BTV Noticias gracias a nuestro compañero Pablo Martínez una vez más recalcándole tener precaución en ese sentido Pablo para evitar que algunos de ustedes de nuestros compañeros de prensa sean lastimados con lo que está pasando en el centro muchísimas gracias y precisamente queremos abrir nuestras líneas telefónicas para que usted pueda compartir con nosotros y comentar lo que está pasando recapitulamos en horas de la mañana alumnos docentes médicos hicieron una manifestación que comenzó pacífica y que tenemos que decirlo a inmediaciones del Congreso Nacional todas las vías al Congreso Nacional estaban completamente bloqueadas por parte de agentes policiales para evitar que la manifestación llegara hacia precisamente los bajos del Congreso Nacional ¿por qué el Congreso Nacional? porque hoy se va a sesionar en horas de la tarde aproximadamente a las 3 de la tarde se estaría convocando a los diputados para que sesionen este día precisamente y ratificar las actas y los decretos aprobados la semana pasada en torno a la reestructuración y transformación del sistema educativo y de salud del país los maestros los médicos los estudiantes salieron a las calles a protestar de manera pacífica en una movilización que nosotros también aquí en BTV Canal 9 le dimos cobertura en hora más temprana aproximadamente a eso de las 11 y media 11 y 40 de la mañana rompíamos programación habitual para llevarles el primer contacto para luego posteriormente a eso de las 12 y 20 darle también otro informe especial de lo que estaba pasando a inmediaciones del hospital escuela universitario y precisamente cuando los manifestantes llegaron al centro de la capital como era de esperarse lastimosamente se armó una tremenda trifulca esto entre los que estaban manifestándose de manera pacífica y los agentes policiales una vez más lastimosamente el centro de Tegucigalpa el centro de la capital de Honduras se vuelve una tierra de batalla una tierra de guerra entre los mismos hondureños y nosotros como medio de comunicación estamos en la responsabilidad de llevarle a usted por supuesto las cosas tal y como están sucediendo son imágenes que ustedes están viendo en estos momentos en vivo en sus pantallas y tenemos que decirlo ya nuestro compañero Pablo Martínez también lo anunció los manifestantes han asegurado que no se moverán del centro no se moverán del centro de la capital precisamente para evitar que la sesión del Congreso Nacional se lleve a cabo y así poder ratificar el acta de la sesión de la última sesión de la semana pasada que estaría pues dando paso y pie a los decretos de reestructuración y transformación en el sistema salud y educación invitamos a que nos llame para que usted comparta con nosotros y también pueda dar su opinión en torno a lo que está pasando en nuestro país atendemos nuestra primera comunicación hola buenas tardes buenas tardes un gusto saludarle caballero gracias igual mire yo no voy a hacer no voy a hacer ninguna opinión yo lo único que hago un llamado de por favor a los que pertenecieron al escuadrón 316 únanse otra vez actívense que los ocupamos gracias muchísimas gracias caballero bueno también darles a conocer a ustedes a malas televidentes de BTV Noticias Meridiano que no solamente en Tuducigalpa se están dando este tipo de manifestaciones tenemos entendido que Choluteca en horas de la mañana también las calles estuvieron tomadas las principales calles de esta ciudad también en Danlí tenemos entendido que en la zona norte del país también en San Pedro Sula hubo también manifestaciones por parte de los maestros y algunos enfermeros el hospital San Felipe por ejemplo todos sus empleados están en asambleas informativas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en horas de la mañana también algunos estudiantes cerraron el acceso algunos edificios en la máxima casa de estudios aquí en Tuducigalpa nosotros deseamos de corazón que estas cosas no se salgan de las manos porque obviamente perjudica a toda la población vamos a atender otra comunicación hola buenas tardes buenas tardes un gusto saludarle mire yo lo que digo es que estoy de acuerdo con que el pueblo se manifieste porque solo el pueblo puede salvar al pueblo de esta dictadura que estamos en Honduras bien muchísimas gracias por su comunicación el llamado a todas las personas que circulan por el centro de la capital en Tuducigalpa que tomen las precauciones necesarias tomar vías alternas para evitar este tipo de pues congestionamiento número uno este tipo de enfrentamiento ven ustedes imágenes completamente en vivo frente al edificio de la alcaldía que se encuentra por el edificio Viera si no mal me equivoco vamos a atender otra comunicación hola buenas tardes buenas 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 tardes le escuchamos mire hace poco llamó un idiota que a ese era alguno de los que andan en las fuerzas de la muerte que dijo que yo que era el 316 es un idiota realmente es un psicópata y a ese recachureco chafalote muchas gracias muchísimas gracias caballero por su opinión atendemos otra comunicación también para hablar sobre lo que está pasando en el centro de Teucigalpa hola buenas tardes vamos a pedirle que nos vuelva a llamar por favor para que pueda vertir su opinión en torno a este tema imágenes completamente en vivo en este momento al lado oeste de la catedral metropolitana vamos a atender otra llamada hola buenas tardes hola buenas tardes un gusto saludarle le escuchamos le estoy llamando de aquí de Puerto Cortés si le escuchamos miren la mera verdad todos nosotros tenemos que salir a apoyar porque ya basta de tanto atropello si muy buenas tardes muchísimas gracias por su comunicación hacemos otra atendemos otra llamada para que usted también pueda vertir su opinión en torno a esto que está pasando en nuestro país hola buenas tardes buenas tardes un gusto saludarle mucho gusto que Dios lo guarde y lo bendiga amén igualmente fíjese que yo opino que 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 la que bueno que eso estaba bien pero esos que andan haciendo ahí esas cosas son delincuentes porque ellos estaban tranquilos todo para mí es que son delincuentes porque no no hay necesidad de dañar de dañar los inmuebles ajenos bien muchísimas gracias por su comunicación repetimos la manifestación en Tegucigalpa comenzó de manera pacífica lastimosamente al llegar al centro se convirtió precisamente en este campo de batalla precisamente como usted lo ve imágenes completamente en vivo gracias a nuestros compañeros Luis Durón Pablo Martínez Isaac Alcerro Darwin Maradiá que se encuentra por ahí también Carlos Zelaya muchísimas gracias por brindarnos estas imágenes tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial pero al regresar tenemos más información por favor no nos cambia continuamos con más información y bueno tenemos también que contarle cosas buenas por supuesto aquí en BTV Noticias Meridiano nos lanzamos en vivo en este momento con nuestra compañera Merari Borja que se encuentra en vivo en este momento precisamente porque Pollo Holanda tiene muy buenas opciones para esta hora del almuerzo Merari con usted buenas tardes buenas tardes compañeros en estudio en estudio televidentes de BTV Noticias a esta hora que ya hace mucha hambre pues me he trasladado hasta Pollo Holanda de la calle principal de la colonia Tiloarque para conocer y degustar todos esos deliciosos combos que Pollo Holanda ofrece sobre todo esas promociones para que todos los vecinos de colonia Tiloarque y zonas aledañas pues puedan conocer y vengan a disfrutar por aquí me acompaña Wendy que es la encargada de la tienda y nos va a contar un poco más acerca de todos esos fabulosos combos promociones que solo este delicioso pollo de Pollo Holanda ofrece muy buenas muy buenas tardes verdad los invitamos a que vengan a disfrutar de nuestro delicioso sabor del pollo frito y asado y también de nuestros combos de piezas a partir de 15 lempiras verdad puede venir a disfrutar porque Pollo Holanda se acomoda a la economía verdad tenemos combos personales desde 75 lempiras que le incluye papas le incluye una deliciosa ensalada dos piezas de pollo y el refresco verdad su elección también tenemos lo que es las promociones de temporada tenemos combos familiares desde 326 le incluye dos pollos asados y una 1.5 verdad con sus 8 tortillas cada pollo y la salsita también tenemos especialidades las cuales son las milanesas de pollo los trozos barbecue y los trozos búfalo tenemos a la elección verdad de las personas puede elegir si quiere combos en asado o en frito y también le puede agregar los acompañantes como ser incurtido verdad incurtido ensalada puede agregarle también deliciosas órdenes de chicharrones lo que son las alitas puede aquí puede armar su combo verdad a su preferencia y a su economía también adaptándose a su economía sin duda Wendy una gran variedad y algo muy importante que usted ha dicho y es que acá en Pollolandia pues se ajustan a todos los presupuestos aquí nadie se va sin comerse una deliciosa pieza de pollo háganle una invitación a todos los vecinos verdad de Colonia Tiloarque pues que vengan exactamente donde están ubicados para que degusten de este delicioso pollo donde lo pueden hacer de una manera muy económica bueno los invitamos verdad a todas las personas a todos nuestros clientes que vengan a disfrutar del delicioso sabor que vengan a probar el pollo frito y asado verdad que tenemos una variedad y un extenso menú también como ser hamburguesa de milanesa filete y torta de carne también bañada en salsa barbacoa la puede armar en combo o la puede llevar sola así es Wendy yo sé que a todos los televidentes a mis compañeros en estudio a esta hora de la tarde pues se les hace agua la boca y en este momento pues les voy a dar mucha pero mucha envidia porque yo me voy a quedar por acá degustando de una deliciosa pieza en combo de Pollolandia simplemente exquisito este pollo es delicioso por eso usted que nos está viendo corra al Pollolandia que tenga más cercano para que pueda igual que yo disfrutar de este delicioso pollo con este informe regreso a los estudios gracias Merari disfrute esa pierna de pollo que se ve deliciosa definitivamente en nuestro segmento manos que construyen le presentamos al señor Hugo Guillén quien durante más de 5 años ha promedio un negocio dirigido a las mascotas este segmento es presentado gracias a Banco La Vice el líder financiero regional la creatividad de los hondureños que día con día luchan para poder salir adelante en una sociedad que quizás carece de oportunidades laborales ha llevado a cientos de familias a buscar un sustento para poder sobrevivir el caso del señor Hugo Guillén y su familia no es la excepción sin embargo la creatividad de él y sus seres queridos lo ha llevado a la elaboración de camas y cojines dirigidas a un público no muy usual pero si muy amado por los seres humanos nos referimos a las mascotas específicamente los perros y gatos básicamente porque ha sido hasta ahora un sector desatendido en el país y creemos que el segundo motivo y muy importante también es porque mi señor es rescatista y vimos desde ese entonces la necesidad de productos para mascotas porque incluso en la actualidad fuera de nosotros no creo que hay alguien o alguna empresa que a nivel industrial haya haya emprendido digamos este tipo de producción y eso es lo que nosotros orgullosamente hacemos el señor Guillén asegura que las mascotas son un miembro más de la familia y por ello merecen todo el consentimiento necesario ya que no solo cuidan nuestro hogar sino que también nos llenan de alegría día con día y ahora y a nosotros nos ha correspondido y hemos tenido que trabajar mucho en ello y vemos que la población hondureña y en Honduras se está cambiando en el sentido en el sentido de que la mascota es un miembro más de la familia ya no es el perro o el gato de la casa que está separado no es un miembro más de la familia al cual hay que pues hay que darle todos los cuidados y todas las atenciones que le darías a uno de tus hijos por ejemplo porque de eso se trata dirigirse a estos clientes especiales no ha sido fácil pero hasta la fecha ya son más de nueve familias las que viven de la creación de camas y cojines para los animalitos consentidos del hogar prácticamente cualquier sector de mercado necesita necesita trabajarse y necesita básicamente crearse una una conciencia por parte de la población es una empresa básicamente familiar pero en la medida en que hemos ido creciendo hemos ido contratando personal y ahora mismo orgullosamente podemos decir que nueve familias hondureñas vivimos exclusivamente de esto y en forma permanente si desea una cama almohada o cojín para ese amigo fiel del ser humano puede contactarse a la empresa mascotas al número 9745 4734 de igual manera aquellos distribuidores interesados pueden abocarse a esta microempresa que solo busca consentir a los animales con imágenes de Darwin Maradiaga para BTV Noticias les informó Efer Guevara para BTV Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Efer? Un gusto saludarle. Se acabó el torneo en las dos vueltas, aunque queda el repechaje. No se fue el Juticalpa, no se fue el Honduras, no se fue el Real de Minas. Ahora hay una nueva triangular y ahí se va a definir quién es el nuevo inquilino de la segunda división o Liga de Ascenso. ¿Qué tal, Odair? ¿Qué tal? Buenas tardes y buen provecho por los que están almorzando. Lo cierto es que me siento satisfecho, yo aquí dije que el video iba a sacar un punto, nadie me creía. Lo cierto es que he hecho casi 90 metros a este muchacho. ¡Qué bárbaro! Tremendo, una velocidad, pero hay una nueva jornada de infarto. De infarto porque se va a definir con nuevas bases. Con nuevas bases en todo el aspecto ya están definidos y vamos a ver y analizar a quién le favorece a quién no. Bien, ¿qué pasó en la jornada de 18? Todo estaba listo para que estos dos equipos, uno de ellos se fuese. Pero arranca el partido... Y Ovidio Lanza. Ovidio Lanza que ya tiene firmado o no tiene firmado con Motagua. Sí, este es su último torneo. Pase lo que pase con el Juticalpa, el hombre va para Motagua. Lo cierto es que pase el de Oscar Salas. Sí, qué baldazo a los 36 minutos y aquí estaba la salvación del equipo Juticalpa. Pero el partido dura 90 minutos y hoy Peña es el héroe momentáneo. En dos ocasiones lo ha hecho. Sí. En dos ocasiones le sacó puntos a la UPN con un riflazo y ahora de cabeza que con fortuna porque termina pegando en el rival en su intento de querer tapar el cabezazo. Pero esto le devolvía la vida. Por ahí vimos imágenes de Elías Názar. Bien. Y aquí lo que hubo o lo que podemos destacar es ese velocista que tiene Honduras, que lo hemos descubierto. Este es el gol de Motagua. Muy bien, el cruce. Aquí viene juego de pared y para adentro. Qué golazo. Galvaliz. Golazo, golazo de Estigarribia. Estigarribia, qué golazo. Ah, Galvaliz hace el pase. Sí, Galvaliz asiste, que por cierto se queda sin contrato. Ah, sí. Sí, Galvaliz. Miren, miren. Este es su último semestre con la institución, su último campeonato y qué golazo. Y aquí viene... Vean ustedes. ...una de las jugadas. ¿Qué pasó al burrito? Miren al burrito. Miren al burrito. Miren al burrito, la pierde. Creyó que lo iba a alcanzar este motor. Segunda ya. Ya, vamos, 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 vamos. La cuarta. Miren, miren. Adiós, castellanos. ¡Epa! Y vean... Y no me vengan con cuentos. Este estaba tirando al marco. Él quería completarla. No, él quería ser el héroe completo. Él quería completarla. Miren, miren, qué velocidad. Este es más rápido que David Suazo, creo. 96 metros corrió. Con balón y todo. Contrarios y todo. Este muchacho hay que llevarlo para afuera. Nueve... Nueve segundos y fracción. Sí, no, este es para que vaya a correr. Hay el récord de 100 metros que tiene Palacios. Ajá. Lo hizo en nueve, men, como centésimos de segundos menos. ¿Qué le pasó a Real de Minas, al que todos o una buena cantidad de amigos, colegas, aficionados, habían salvado? ¿Qué le pasó? Cayó en su propia casa Brian Johnson, este defensa central, ex Honduras del Progreso, ex Olimpia, aterrizó. Sí. Aterrizó al Real de Minas y vea usted el minuto. Estaba haciendo un gran partido hasta el momento. Hasta el minuto 44, Maratón se pone adelante. Y este es otro, ¿de dónde arranca este bárbaro y con fuerza, no? Justin Arboleda. Vean, vean a Justin, si los agarra como niñitos a todos. Yo le diré que a mí me parece una desconcentración, lo que te está jugando no te puede correr tanto. Hay que bajárselo, hay que bajárselo antes. Si no se lo puede, hay que bajárselo. Porque por lo menos 1 a 0 te da todavía la posibilidad de empatar. Pero aquí ya estaba. Si le agarra Justin Arboleda con ese pelotazo, si le agarra la cabeza al arquero, se la agarra. Sí, ahí se queda. ¿Y qué le pasó al gran Olimpia? ¿Qué le pasó al superlíder? ¿Qué le pasó a Menjibar, la verdad? No, no, pero por favor, Menjibar, póngase serio, papá. No, todo. Esto es fútbol, esto es serio. Menjibar, está en el mejor equipo de Honduras. ¿Qué le pasa? No, no, y es una de rutina. Yo lo saco. Es una de rutina. Aquí Germán Mejía también, otra de concentración. Como que hubiese estado, si este partido hubiese tenido algo que pelearse y uno dice, este partido está arreglado. Por decir algo, no, no estoy diciendo de qué está arreglado. Sí, no estamos especulando al respecto, pero a mí me parece que... Demasiado desplicencia. No, no. Miren que llega, nadie lo marca, lo quedan viendo. Sí es que parecía que estaban amarrados los de la Olimpia. Qué golazo. Qué golazo. No, no. Y ahí decía, este va para Glenda, decía. Este va para Glenda, decía. No, y lo gritó. Y lo gritó, pero lo cierto es que la UPN ni se movió a ninguna. ¿Y a este Real España qué le pasa, Odeir? Real España que no arranca. ¿Qué pasó? Esta máquina no carbura, esta máquina no comienza a dar frutos después de tanto fichaje muy interesante. Lo cierto es que trajo goleadores y los goleadores. Este es un bombazo, señores, por favor, aplaudan. Este es una raya, como dicen. Kevin Arriaga. Qué bombazo, eh. ¡Oh! Que por cierto, el presidente de Alan Ramos dijo que tiene ofertas dentro y fuera del país este muchacho de Kevin Arriaga. Buen jugador. Muy buen jugador. Y le pega bien. Bien, ¿qué pasa con el repechaje? Aquí está, señoras y señores, lo que va a suceder con los equipos que van para la última fase del campeonato, no los que van al descenso. Los del descenso se los mostramos en la noche, aunque ya está definido. Bueno, Lobos de la UPN enfrenta a Real España, aquí paternidad con papá e hijo. No le ha podido ganar a Real España, la serie la lleva la UPN, pero en esta instancia la UPN ha quedado a deber. No ha pasado. ¿Qué partido este? Platense en Puerto Cortés recibe a Motagua. ¡Ojo, Motagua, no se confíe! No se confíe, Motagua. A las 4 de la tarde en el excenso. Ya no le da una sorpresa al tiburón. Ya también hay precio. Más adelante hablamos de eso. Y nuevamente el partido de vuelta el 5 de mayo en San Pedro Sula recibirá a Real España a Los Lobos. Y Motagua en la capital recibirá a Platense. Va a ser una jornada interesante. Y ojo, que vamos a tener, vamos a tener también la del repechaje. Es la del no descenso. Ahí están las dos fechas, la del primero y la del fin de semana. Bien, lamentablemente la vida así es y hoy hay luto en Honduras y en Olimpia. Ha fallecido uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol de nuestro país. El primer extranjero. El primer extranjero, don Carlos Calistrín, le decían. Suazo, tío de mi amigo, Raúl Suazo y de toda la familia. Acabamos de estar con ellos ahí en el velorio. Están en la funeraria auxiliadora aquí en Suyapa, muy cerca del canal. Así es de que para los amigos o para los que vieron jugar, a los que recuerdan algo de Calistrín Suazo, ayer ha pasado al descanso. Y bueno, de los grandes jugadores, de las máximas estrellas del fútbol de nuestro país, con el Olimpia, con la selección y también en el Elche de España. Sí, se va un grande, se va un campeón, uno que sudó la camisa del Olimpia, de la selección. Creo que nada que refutarle a este jugador. Ganó, 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 se ganó y se ganó el corazón de los hinchas, que lo más seguro veremos algún homenaje de la institución y también de la ultrafielba, que ellos siempre hacen esto con los jugadores. Así es. Que Dios bendiga a la familia y que les dé ese consuelo. Bueno, la triangular queda así. Atención, la triangular, mientras nos dejan ahí, rápidamente les vamos a dar cuál es el primer partido, cuál es el segundo partido, cuál es el tercer partido y cuáles son las posibilidades. Vamos a ver, Odair. Bueno, lo cierto es que el domingo 5 de mayo, Juticalpa, se enfrenta a la Honduras del Progreso. Este partido será a las 2 de la tarde en Juticalpa. En Juticalpa. Arranca Juticalpa en su casa. En casa. Eso es una gran ventaja, señores de Juticalpa. Y el 9 de mayo, Honduras del Progreso, ya sabiendo su resultado con Juticalpa, recibe al Real de Minas, que también sabrá el resultado que tuvo Honduras, Progreso y Juticalpa. Sí. Correcto. Y Real de Minas, el 15 de mayo, sabrá, se enfrentará contra Juticalpa. Me huele, me huele, que al que ya lo tenían resucitado, como que se va a morir. El 12 de mayo a las 3.30 en el Marcelo Tinoco. Hay que jugar los partidos, hay que jugar los partidos, no hay duda. Bueno, señoras y señores, por la noche les tenemos otros datos importantes de lo que sucede en nuestro país y lo que sucede en el mundo. El Barcelona, por fin, levantó la copa. Messi, su primer título como capitán. Primer título, ¿no? Primer título como capitán. Ya tiene muchos, pero como capitán el primer. Sí. Por la noche les mostramos algunas imágenes de todo lo que ha acontecido en Honduras y a nivel mundial. Muchas gracias. Efer, como que se va a salvar, como que se va a salvar el equipo de la compañera. Ojalá. Marce, correcto, de Marce. El Juticalpa. Los cocoteros, creo que usted que se sabe. Parece que se suspendió la sesión en el Congreso. Pero ahí, Efer, para cerrar. Gracias. Gracias, Henry Odair. Un gusto saludarles. Confirmado ya de manera oficial por parte de miembros de Relaciones Públicas del Congreso Nacional. La sesión programada para el día de hoy se ha suspendido. Así que nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de llevarle a usted todo lo que acontezca en el transcurso de la tarde. Y de ser necesario, por supuesto, estaríamos rompiendo programación y este es su canal favorito. No hay tiempo para más. Le esperamos en punto de las 6.50 junto al licenciado Jorge Zelaya y todo su equipo de prensa. Feliz tarde.